1979, año internacional del niño y solamente ver la imagen del niño, pedir un tinto y escribirle el poema fue una sola cosa y se los voy a regalar con todo cariño porque yo venía precisamente a regalarles unos tres poemas que quiero muchísimo y que son dolorosos hermano campesino, pequeño dios agrario, corazón de montaña, esa mirada absorta, melancólica, inmensamente triste que busca en la distancia dime pequeño niño, diminuta semilla de la patria, que avizoran tus sueños, tus pies descalzos, tu parcela agraria tu casita de campo perdida en la enramada y esa sonrisa opaca que parece una lágrima tus cabellos al viento, tu gorra rota, tu hostila vieja y esa mulher anciana herencia a abuelas y abrigarán tu alma cuando alcance el salario de tu padre unido al tuyo para colgar sobre tu hombro niño apenas y cubierto por hilachas ese pequeño radio donde escuchas el repetido verso de la reforma agraria sabrás que es lo que busca tu mirada perdida en la distancia, el cordón de miseria citarino es decir, de la nada a la nada hermano campesino, tímida amor de azúcar verte azul esmeralda perdida entre la bulia de los que te proyectan y te marcan hasta cuando van a alejarte con todo el oro del paisaje pero sin pisa y sin pizarra con todo el aire puro pero sin luz y sin el agua con toda la armonía de las aves pero sin ciencia agropecuaria con todos los luceros velándote el descanso pero sin tierra de labrancia cuando despiertas por el alba con el hambre mordiéndote las carnes y la comida escasa no piensas mi pequeño que el ángel de la guarda se te quedó dormido en una nube blanca hermano campesino niño de los geranios remiendo de una patria atormentada por oscuros sicarios cuando veremos nuestra patria limpia de malezas humanas cuando la paz que anuncian y proclaman será una realidad no una esperanza hermano campesino niño de los trigales alumno de la hormiga y las abejas enséñale al doctor que te acaricia en las preelectorales como se distribuyen las semillas las tierras las cosechas las oportunidades las promesas dile dile